Para los que nos quieran seguir también en las redes sociales, en YouTube, pues estamos ya en directo. Bien, antes que nada, agradecer su asistencia, su tiempo. El día de hoy nos toca el tema protección de incendios y normativa a cargo de nuestro socio tecnológico Trox y lo va a impartir el doctor Marco Adolf. Para ello me gustaría comentarles un poquito de su trayectoria, para que no lo conozcan ni puedan conocerlo. Pues el doctor Marco Adolf cuenta con trayectoria en aire acondicionado y desarrollo de tecnología. Actualmente se desarrolla como MD Trox Norteamérica y director técnico por Trox México SASB. Recientemente es integrado como profesor en el grupo de investigación, desarrollo y orientación en la Universidad Federal Piau en Brasil. Ha participado en el desarrollo de normativas y estandarización de la SBCC, BRABA, ABNT, ISO, ASRAE. Ponente en conferencias y eventos de tecnología como 12SL, ASRAE, autor de documentos técnicos para universidades en diversos países y artículos en revistas. Participó en el proyecto de filtración para laboratorios de gravedad cero en la NASA. Con experiencia laboral como VP de desarrollo de tecnología en Trox, Estados Unidos y responsable de laboratorios en centros de investigación Trox en Alemania, Brasil, Estados Unidos, para aplicación de productos para aplicación de normativas y certificaciones de producto en UL, Euro Event, FDA, entre otras. Gerente de ingeniería de producto en Trox Brasil, especialista en productos en Trox Latinoamérica, abriendo mercado para nuevos productos, aplicaciones, análisis de mercados y evaluación de necesidades regionales. También, supervisor de laboratorio en la planta de Brasil para el desarrollo de sistemas de laboratorio, desarrollo de diseño de unidades de tratamiento de aire, impulsor del TPS Trox Producción System. En 2007, laboró en Trox GmbH en laboratorios con análisis de intercambiadores de calor, mezclas de aire y con puertas para laboratorios. También, profesor de la carrera de ingeniería mecánica en UTP y conferencista en el doctorado de ingeniería. Ingeniero doctor Marco Adolf, bienvenido. Podemos dar inicio con su tema. No sé si algo me faltó mencionar. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a esta ponencia. Agradezco la oportunidad de poder compartir algunos de mis conocimientos en lo que es la protección de incendio en sistemas de aire acondicionado. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la protección de incendio, las normativas que hay para los sistemas de climatización. Y voy a hablar de algunas de las premisas. Vamos a hablar sobre el porqué de hacer la protección del incendio. Voy a presentar un pequeño vídeo de cómo se forma un incendio, con qué velocidad se desarrolla ese incendio, cuáles son los riesgos. Vamos a hablar un poco de las normativas de Europa, Estados Unidos, lo que encontré de México. Y ahí vamos a entrar en puntos generales de cómo hacer la integración del sistema de aire acondicionado al sistema de protección de incendio. Vamos a hablar de compartimentalización, control de humo y finalmente presurización de escaleras. Entonces, el objetivo principal de un sistema de protección de incendio es garantizar la protección al patrimonio y la protección a vida. ¿Cómo garantizamos la protección a vida? Manteniendo limpias las rutas de salida y protegiendo contra el humo. Y el patrimonio es con compartimentalización, evitando que el incendio vaya de un punto a otro. Y mucho se hace con el combate por sprinklers y con los sistemas de hidrantes. Aquí hay algunos ejemplos de grandes incendios que impactaron el mundo en los últimos años. En Londres, en 2017, la Torre de Habitaciones. El incendio empezó por una heladera, pero todo el material del edificio era altamente combustible. Entonces, las rutas de fuga, también las escaleras quedaron difíciles de llegar a ellas y hubo 80 muertos. En Brasil, hace unos años, en 2013, hace casi 10 años, hubo 242 muertos en una disco. La mayor parte eran estudiantes de una universidad y el humo llenó el espacio de este ambiente en menos de 3 minutos. Que había ahí los materiales que pusieron como protección acústica, eran altamente inflamables y generaban gases tóxicos como el cianato. Y no había un aire acondicionado central, era todo por sistemas de split, mini splits. Y con el efecto de pirotecnia de una banda que estaba ahí, se inflamó el material acústico, no había extracción de humo y desafortunadamente murieron 242 jóvenes. Y más reciente, el año pasado, tuvimos el incendio de la central de control aquí en la Ciudad de México, que hubo un muerto y 32 heridos. La persona que murió se tiró porque no había cómo salir de donde estaba, porque tampoco llegaba a las rutas de fuga. Entonces, nuestras premisas para esta análisis, uno, tenemos climatización por unidades centrales. Cada compartimento de nuestro edificio hospital tiene un punto de suministro y extracción de aire. Y tenemos conductos verticales y horizontales que pasan por paredes, piso y techo. Aquí voy a pasar un pequeño vídeo de lo que se llama de flash over. Y van a ver como muy rápido, es una simulación en la cámara de test. La combustión de combustión puede ocurrir apenas cuando las necesidades necesarias de calor, combustible y oxígeno son presentes. Ahora mismo, tenemos un pequeño flame. Está progresando rápidamente en un fuego substancial. Como mencionamos antes, el fuego del fuego está produciendo combustible y oxígeno de la cárcel. Un detector de la cárcel ha sido colocado justo en el cuarto. El fuego está dado suficiente para activar el alarme, telling los ocupantes a hacer un escape. La natureza de los gases que se han lanzado de la cárcel causan la flama a spreader. La temperatura de la cárcel es ahora 570 grados Fahrenheit, 300 grados Celsius. If a residential sprinkler had been placed 8 feet diagonally from the corner, it would now activate, sounding an alarm and discharging water. Fire damage would be confined to the chair and curtains. The buildup of smoke and its toxic gases has now thickened into a hot, dense cloud in only 70 seconds since the first appearance of flame. This mushrooming cloud of hot, thick smoke and gas begins to act like a space heater, radiating heat downward. The paint and wall finishes, the furniture, paper, fabric, wood, and plastics in the room are beginning to decompose from the blistering heat. And as they decompose, they contribute to the buildup of toxic and flammable gases. The smoke level continues to descend and is now 4 feet above the floor. The temperature of the floor has reached 212 degrees Fahrenheit, the boiling point of water. The huge quantities of smoke have now almost filled the room. The flow of hot air and radiant heat from the layer of smoke have combined to raise the temperature of everything in the room. The carpeting and other furnishings are now so hot that they are ready to burst into flame. Hello. 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 caliente, eso induce que por irradiación se empiece a incendiar la parte de más, y al fin lo que va a pasar en el vídeo, pero desafortunadamente se falló, hay como una explosión, y ahí llamas por todo el lado. Muy crítico, entonces, es la protección. ¿Cómo vamos a trabajar con esta cantidad de humo en estos ambientes? Hay que extraerlo y controlar la temperatura. Eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestra presentación. Busqué unos documentos de protección o de proyecto de aire acondicionado de México, encontré un documento del IMSS que habla de la ingeniería de diseño de aire acondicionado, el documento de 1997. Hay una referencia con puertas corta fuego en la parte de cómo se hace el dibujo, cómo tiene que presentarlo en los diagramas, pero son con puertas al fin para los sistemas de extracción de las cocinas, de los humos de la cocina y de los armarios de productos químicos. No hablan de, en esta parte, en esta sección no habla de compartimentalización y segmentación de los diferentes pisos del edificio. El estándar S, si hay algo más actualizado, pido disculpas por no tenerlo encontrado, no hace referencia a la normativa de cómo se prueba la compuerta, tampoco cómo instalar el aire acondicionado. Solo dice que tiene que ser dado el calibre de la lámina de la tubería. No indica la normativa para validación de los dampers. En una sección más adelante habla de proyectos eléctricos y ahí hace referencia a la NFPA 99, que sí tiene algunas referencias a sistemas de aire acondicionado y la vamos a ver un poquito más adelante. En Estados Unidos, protección a fuego y humo. Son muchísimas normas. La principal son los guidelines de la NFPA. Después vienen las otras como referencias que son citadas en la NFPA. La UL, que es Underwides Laboratories, tiene la normativa de cómo se hace la prueba de las compuertas por el estándar americano. Y ahí es muy importante decir que la compuerta que vas a aplicar en tu edificio no tiene que ser certificada por la propia UL. Puede ser por Intertech, por TÜV. Una cosa es la norma UL y la otra es la certificación. No hay una obligatoriedad de usar como certificadora la propia UL. Eso es algo que genera mucha confusión en los proyectos. Y también la National Fire Sprinkler Association que tiene una fuerza muy grande en Estados Unidos. Y de ahí vemos que hoy en los edificios americanos, los edificios federales de uso público, la mayor parte de ellos tiene como obligatorio el uso de detectores de humo y los sprinkles. Detectores de humo porque vieron que en el comienzo del incendio a más o menos los 60, 70 segundos la generación de humo es suficiente para que suene la alarma y la idea es que la gente empiece a salir. Combater el fuego solo por las brigadas especializadas, la gente que está entrenada para eso. Entonces, la orientación es que la gente que no está en los grupos de combate a incendio salga el más rápido posible y llame al nuevo humo. Dentro de la NFPA, los proyectos de protección de prevención a incendio que vinculan con el aire acondicionado son la NFPA 90A y B, la 92 que es de protección a humo, la 204 para los sistemas de extracción de humo y de ventilación. Hay una parte que es importante que son las torres de enfriamiento porque las torres de enfriamiento sí se pueden incendiar, entonces toda la protección eléctrica y hay una que es la de healthcare facilities. Pero dentro de esta norma de healthcare facilities hay solo dos páginas dedicadas a lo que sería el sistema de aire acondicionado y habla mucho de que hay que tener un sistema de extracción de humo y garantía de que se pueda poner el aire de make-up. En Europa, ahí hay normas un poco más las normas europeas que ya intentaron de integrar todos los países y eso sí vale para lo que son las cómo se hacen las pruebas de las compuertas. Hay una norma europea, o sea, vale para toda la comunidad europea para preservación de escaleras, pero para cómo es el sistema dentro de un edificio, cómo vas a hacer la compartimentalización, cuáles son las reglas y cuánta resistencia al fuego, aún cada país tiene su propia guía y su propio procedimiento de proyectos. Pero las normativas de todo el mundo coinciden en puntos básicos, entonces no vamos a entrar tanto en detalle de cada una de las normativas, vamos a hablar de una manera más general, qué es lo que debería ser nuestra base de proyecto. Uno, debemos evitar el ingreso de humo por las tomas de aire exterior, o sea, cuando estás haciendo el proyecto del edificio, las tomas de aire exterior, tenemos ya que pensar qué pasaría en el incendio, análisis de riesgo, dónde van a estar estas tomas, y si hay entrada de humo por la toma de aire exterior, que el sistema la pueda cerrar. Evitar circulación de humo por el sistema de las manejadoras, o sea, si hay el área de recirculación, tengo que evitar que si hay humo en el sistema de recirculación, que esto llegue a las manejadoras y va a los demás ambientes del edificio. Las paredes y techos son parte del sistema de compartimentalización, y eso vemos cuando hablamos de una pared de drywall que tiene resistencia a fuego de 30, 60, 90 minutos, o sea, cuando tienes el drywall, lana de roca y algún otro aislante. El uso de compuertas, y ahí sí hay diferencias entre la normativa europea y la normativa americana, es que Estados Unidos va a hacer referencia a la OL 555, y Europa va a hacer referencia al conjunto de normas, de normas, de estándares A de compuertas corta fuego y corta humo. Corta humo o contra humo también hay diferencia, que ahí hay la OL 55S, y Europa tiene un conjunto de estándares para la validación. ¿Cómo el aire acondicionado hace parte del riesgo de incendio? Hay algunos fenómenos que pueden pasar en los conductos. Uno es el humo y las llamas salieron por el conducto por nuestros difusores de un ambiente al otro. Eso es muy directo por el humo, si aquí hay flujo de aire, va a cargar este humo. Conducción térmica, o sea, nuestros conductos son metálicos en la mayor parte de los casos, entonces se calientan y empiezan a conducir el calor, y dependiendo de lo que tengamos de material acá, se está muy cerca del conducto puede generar ahí también inflamabilidad, que es muy similar al efecto del humo se acumula en el techo del edificio que por iluminación empieza por el calor a hacer con que se inflame la pintura, la alfombra, los objetos del ambiente. La otra, que es muy común desafortunadamente, que los conductos en el interior ni siempre están limpios, aunque hablemos que hay que tener limpieza continua de los sistemas de aire acondicionado, los conductos, filtración, para evitar el acúmulo de polvo y materiales orgánicos en los conductos, desafortunadamente siempre hay algo, ese material puede estar seco, con el calor se inflama, y ahí tienes una formación de una mecha que va por todo el sistema de conductos inflamando. Finalmente, puede haber el colapso de la red de conductos que hace con que la pared se caiga, deformación de los conductos, entonces el conducto aquí que está en la pared se deforma, por la dilatación empieza a pandear, y por aquí puede pasar el fuego, el humo, y la otra es que por la dilatación del conducto, o sea, se está muy bien anclado con la pared, como el conducto es metálico, empieza a dilatar, y ahí sí va a hacer con que la pared se rompa. Y aquí está, por ejemplo, para distintos conductos, por ejemplo, en una sección de 12 x 12 pulgadas o 300 x 300 milímetros con un espesor de 0.6 milímetros, cuál es la fuerza de dilatación en función de la temperatura, o sea, es una fuerza elevada, entonces, ¿qué pasa en muchas situaciones en la pared cuando hay una compuerta? Ponemos las juntas flexibles o que la unión del conducto se pueda desechar cuando el conducto empieza a dilatar mucho que se desconecte y evite el colapso de la pared. Entonces, en las compuertas, si vamos por la escuela europea, se va a ver que hay ahí una junta flexible y en las compuertas americanas, la unión entre el conducto y la compuerta tiene que romper mecánicamente. De las estatísticas de Alemania, hay como 200 mil incendios al año desde viviendas hasta centros comerciales, hospitales, y tienen más o menos 300, 400 muertos al año y en promedio 6 mil personas con daños que van a cargar por toda la vida y los daños materiales un millón de euros. En México, solo en 2022 hasta el fin de julio, en la página de la Cruz Roja habían reportado como 20 mil incendios en viviendas y como 845 muertos, o sea, el número de personas impactadas es muy elevado. Pero, ¿qué pasa? La mayor parte de la gente muere por la inhalación de los humos y no quemada, entonces 95% de las personas en Alemania que murieron en los incendios murieron por la inhalación de los humos. ¿Y cuál es el tema del humo? El humo se forma muy rápido. Antes que empiece el fuego a estar por todo, que empiece el flash over, tienes la formación del humo que es lo que vimos hasta que mi video tuvo el problema, que la cantidad grande de humo, el humo bajando en nuestro ambiente hasta que tengas un pedazo muy pequeño de piso aún con aire, pero todo lo demás tiene humo y el humo es tóxico. Entonces, la persona que queda ahí que no logró salir en tiempo va a acabar colapsando por el humo. ¿Qué hace el humo de mal? Uno tiene el efecto asfixiante porque va expulsando el oxígeno del ambiente porque se quema y genera el dióxido de carbono y vapor de agua. Hay el efecto corrosivo irritante por formación de ácidos, los halogenados, ácido sulfídrico, por todos los componentes que hay dentro de nuestras construcciones y la reacción con nuestro sistema nervioso, por ejemplo, el monóxido de carbono que nos genera la toxicidad que nuestras células de sangre ya no pueden conectar con el oxígeno y transportar el oxígeno, además de impactar al sistema nervioso central. Muy crítico es el tema de la visibilidad. Entonces, cuando una persona está en un ambiente que empieza a generar humo llega el punto que tiene pánico y personas con pánico normalmente congelan, no se mueven. Entonces, cuando tenemos una visibilidad de más de 20 metros estamos bien, estamos tranquilos, ves la ruta de fuga, ves para dónde tienes que caminar, te da seguridad. Cuando la visibilidad está entre 10 y 20 metros ya te pones así como para dónde voy. Entre 0 y 10 metros se imagina un ambiente con mucho humo o una mañana que sales de tu casa y hay fog y el fogo está muy intenso y no ves el otro lado de la calle ya te da miedo. Entonces, te genera el pánico. Y aquí es, por ejemplo, una imagen de lo que pasaría en una salida de emergencia en el ambiente que teníamos antes con el humo que ya no ves ni dónde están los puntos de emergencia. Por más brillo que tengan, dependiendo de la formación de humo que hay, no puedes ni ver las rutas de salida. Por eso digo lo que dije, repito lo que yo había dicho en el comienzo de la presentación, cuando empieza el humo, sonó la alarma, hay que salir, no hay que intentar de quedar ahí haciendo cosas. Eso dejen para los profesionistas. El humo es peligroso y cuando se empieza el incendio, aquí es una gráfica que nos da la cantidad de metros cúbicos hora que generaría la quema de 10 kilos de humo. Entonces, como vamos, por ejemplo, el hule de espuma, nos puede generar, 10 kilos de hule de espuma siendo quemados pueden generar hasta 25 mil metros cúbicos de humo. Y es un material pequeño, si vemos lo que tenemos en las camas, los materiales que hay dentro de los hospitales en los diferentes sectores, son materiales que sí son inflamables y que pueden generar humo muy rápido. Entonces, si empezó el humo, empezó el fuego, quiten la gente el más rápido posible de ahí. ¿Qué es importante entonces? Es hacer la compartimentalización y aquí estoy enseñando una central de aire condicionado que es nuestra premisa, que son edificios que tienen centrales de aire condicionado, que es lo que pide también la normativa cuando vemos por todos los puntos presurización de ambientes, los rangos de confort, eso solo se alcanza con unidades de aire condicionado, sistemas de conducción por conducto, extracción, sistemas de control de presión. ¿Qué vamos a hacer para generar la compartimentalización? En algunos puntos de nuestra instalación van a haber componentes que son las compuertas corta fuego que van a tener que reaccionar de acuerdo con el proyecto de prevención de incendio para evitar que el fuego y el humo se van de un ambiente al otro. Hay un manual que sí lo recomiendo para los que tengan tiempo y tengan curiosidad que es el de Alemania porque él va tratando punto a punto qué consideraciones tienes que tener. Entonces, por ejemplo, tienes una manejadora de aire que tiene recirculación. Si en alguno de esos ambientes hay fuego, ¿qué pasaría en esa manejadora? Ah, regresa el humo, hay que cerrar la compuerta que permite la recirculación, pero si cierro la compuerta que permite la recirculación, tengo que hacer subir mi ventilador de aire exterior porque tengo que mantener el flujo de aire, el balanceo de aire de mi sistema. Entonces, cómo tratar todos esos puntos y lo va haciendo paso a paso. Es un documento muy interesante. Por ejemplo, este pasillo es una ruta de fuga. ¿Cómo tiene que ser este conducto que suministra aire en este ambiente? ¿Cuánto tiempo tiene que soportar, aguantar de protección a fuego? Porque hace parte de la red de protección. El pasillo es importante. Entonces, si aquí el pasillo por mi proyecto de incendio lo tengo que mantener protegido, limpio por 90 minutos, este conducto de aire también tiene que resistir 90 minutos al incendio. ¿Cómo lo hacemos? Con aislantes, con el cálculo de la lámina, el aislante que pones alrededor para evitar que se colapse el conducto. Lo mismo para la red de cableado eléctrico. O sea, no se podría inflamar nada en este pasillo porque generaría un bloqueo a la salida de la gente. Entonces, ahí van a decir si la pared tiene 90 minutos, 30 minutos de resistencia, entonces, este pasillo aquí, si es de 90 minutos, las paredes del pasillo a los ambientes tienen que tener la resistencia de 90 minutos. La puerta tendría que tener la misma resistencia. O sea, todo lo que tenemos que hacer dentro del ambiente para nos proteger. O sea, es un proyecto integrado, no es solo el aire acondicionado, es construcción civil, arquitectura, componentes, aire acondicionado y sistema de control. Cuando vamos por compartimentalización, y ahí hago una referencia a especificación mínima usada en España, edificios comerciales, uso público o hospitalarios. Ven que aquí es la altura del edificio, entonces, si tienes una altura de 28 metros, o sea, tienes varios pisos en tu hospital, ven que la resistencia es de 180 minutos, son 3 horas, porque las personas se desplazan despacio, están enfermas, no conocen las rutas de evacuación, los pacientes, el staff, sí la debería conocer bien, hay que hacer siempre los simulacros, pero cómo vas a hacer con que salgan las personas si necesitas tiempo, entonces, cuanto más alto el edificio, más alto va a ser el requisito de resistencia a fuego de cada uno de los pisos. Es un edificio bajo, 90 minutos, en 90 minutos deberíamos ser capaces de sacar toda la gente de dentro de este edificio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entra el aire acondicionado? Ahora hablar un poquito más de nuestros sistemas, entonces, tenemos aquí un sistema de conductos, empezó el fuego acá y el humo saldría de un ambiente al otro cargado por el sistema de aire acondicionado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner compuertas que se cierran y bloquean para que no salga el humo y no cargue el humo a los otros ambientes. O sea, aquí estoy bloqueando la entrada del ambiente vecino por aquí porque ya hay humo en los conductos. Vamos a ver después cómo las compuertas van a reaccionar al humo y cómo vamos a hacer este sistema de control. La normativa europea, entonces, es la 1366 para las compuertas corta fuego y humo y aumento de temperatura. En Estados Unidos vamos a hablar mucho de la OL555 y la 555S para compuertas contra humo. Y ahí vamos a ver ahora un rato la diferencia entre las dos normativas. ¿Qué va a ser la compuerta? Entonces, la compuerta es un ente que junto con la pared va a ser la división de un lado al otro. Entonces, las compuertas también tienen que estar en la pared. Lo que vamos a ver mucho acá es que no me vale poner una compuerta en este punto si este conducto aquí podría colapsar. Entonces, las compuertas tienen que estar alineadas con la pared, corta fuego y si no están hay algunas metodologías que se pueden usar las vamos a ver que se yo las considero como un paliativo para algo que se desvió de lo que era ideal pero hay maneras de hacerlo pero si custan mucho dinero entonces ahí siempre es mejor ponerlas directo en la pared cuando sea posible. ¿Qué pasa con la compuerta corta humo independiente de la normativa sea europea o sea americana? en la compuerta va a haber un dispositivo puede ser compuertas que sean solo mecánicas y compuertas que tengan control por una central pero tienes que tener una manera que la funcione local independiente entonces la compuerta corta fuego siempre va a haber un mecanismo que con una temperatura de 72 grados se rompe y cierra la compuerta es el fusible termomecánico existe la opción de trabajar con temperaturas más elevadas eso es en compuertas que están en ambientes como cocinas o áreas donde tienes las estufas que si el aire ya está un poco más caliente pero hay que hacer el análisis de riesgo si no tienes ningún análisis serían 72 grados celsius llega el aire caliente porque el humo el humo a 72 grados aún no lo llamamos de humo frío pero con 72 grados el aire pasando ahí se rompe el fusible se cierra la compuerta dependiendo de cuánto cuánto quieres incrementar tu instalación vas a poner microswitch que indican a la central la posición de la compuerta etc la norma el estándar la OL55 tiene algunas pruebas son muy comunes a la norma europea uno es la resistencia al fuego la única parte que no hay en la norma europea es la resistencia a un chorro de agua de alta presión ciclo hay que hacer abertura y cierre para certificación de la compuerta resistencia a corrosión resistencia de los resortes dependiendo de la compuerta de la escuela americana hay resortes que abran que cierran principalmente las compuertas instaladas en la horizontal entonces no tienen ayuda de la gravidad y tienen que tener ahí un resorte ahí es la fuerza de cierre del resorte hacen operación fugas operación y fugas son principalmente para las compuertas de protección a humo entonces la compuerta corta fuego americana por la 555 no bloquea el paso del humo eso es una información importante entonces cuando estoy preocupado con humo si deberíamos estar preocupados la 555 no hace protección contra humo si quieres protección contra humo tienes que poner una 555S aquí hay unas fotos de cómo es la compuerta cuando está cerrada y pueden ver las compuertas por la 555 americana normalmente son metálicas ves que quedan muy incandescentes no hay un control acá de temperatura en el lado frío en Europa se iban a hacer el control también de la temperatura en el lado del damper en el lado que no tiene el fuego recuerden que hay la posibilidad de irradiación térmica que podría inflamar cosas que están en el otro compartimento y tienen pequeñas aberturas o sea puedes ver el otro lado el lado donde está el incendio o sea cumple la protección de no dejar pasar llama pero pasa humo y hidratación térmica y en el comienzo del test normalmente si tienen mucha llama por la quema de los componentes que tienen el propio damper y tiene un tiempo límite para eso el test con el chorro al fin de la resistencia térmica cuando se encierra el test vienen ahí con un chorro de alta presión para analizar la integridad que tendría el damper después de eso eso es uno que yo cuestiono un poco nunca me dieron una respuesta muy clara de por qué hacerlo hace sentido en algunas paredes en almacenes cuando no tienen conductos por el lado frío pero porque quieres mantener la pared fría del lado que no tiene fuego aún así tengo mis dudas de cuál viable es eso para puertas cortafuegos sí seguro deberían hacer la prueba comenté de la ruptura de conductos entonces hay una prueba que ponen una carga un peso que se cae y se hace el impacto contra el conducto y tiene que se desconectar el conducto de la compuerta sin sacar la compuerta de la pared sin damnificar la compuerta es una prueba que tiene que ser hecha también y hay una cosa de la construcción de las compuertas americanas que tienen que tener un espacio está en los manuales que permite la dilatación térmica de la compuerta es el anular space pero eso también permitiría que se pase humo entonces cuando es una compuerta de protección una humo no va a tener esa construcción aquí voy a pasar un poquito rápido después voy a disponibilizar el archivo para los que quieran pero vean las fendas que permiten que hay en la compuerta hasta 10 milímetros de abertura en las compuertas permiten también que se inflamen algunos componentes desde que sean validados con la OL 2043 que es una degeneración de humos eso puede ser tópico para el futuro y aquí también permiten aquí en algunos casos que la abertura más grande no sea más que 19 milímetros es una abertura de casi una pulgada después de la prueba con el chorro de agua ¿cómo es la prueba? la prueba en el horno se hace y es la misma en la normativa europea entonces aquí ya voy cambiando la normativa europea tienes un horno pones la compuerta en la pared ¿cómo sería instalado? o sea la pared tiene que tener la misma construcción sube muy rápido la temperatura eso como peste de agresión a la compuerta es bueno porque lo que pasa en la realidad es que la formación de temperatura sigue una curva un poco distinta en la realidad entonces eso es mucho más agresivo que eso pero sigue esta curva un poco lo que es la generación de humo entonces con el humo llegábamos a los 30 40 segundos como a 300 grados aquí estaríamos poco cerca también pero eso es mucho más agresivo que la realidad entonces la normativa europea y la americana usan la misma curva para generación de calor en la prueba de ensayo la normativa la normativa pide que la compuerta sea instalada en los dos sentidos y si la quieres validar también para instalación en el techo tienes que hacer la prueba de ella en la posición vertical como es el mecanismo de cierre si tienes un actuador tienes que hacer la prueba con el actuador del lado que sería el lado frío y también cuando está expuesto al fuego porque quieres garantizar que independiente del lado que haya el incendio que la compuerta va a funcionar y aquí hay una presión negativa porque también van a verificar cuánto tiene de fuga la compuerta corta fuego o sea la cosa del humo tiene que ver con fugas ponen en esta sección de conducto varios sensores de temperatura lo que no había en la normativa americana aquí hay una presión negativa vemos cuánto hay de fuga y la temperatura máxima que se acepta es un gradiente de 180 grados o sea si va a calentar pero 180 grados en la normativa de la OL55 como vieron que estaba incandescente y es metal si tengo mil grados en el interior del horno voy a tener mil grados en la superficie de la compuerta y aquí si tengo mil grados acá no puedo tener más que 180 grados del lado que llamamos el lado frío van a ser algunas pruebas en la compuerta cuando se cierra entonces empieza el fuego hay un tiempo para que se cierre la compuerta si la compuerta no cierra en el tiempo falla el test ya puedes hasta apagar el horno porque no vale más la pena hacer la inversión en la energía y en el tiempo que gusta hacer la prueba ahí vienen con un pedacito de algodón y lo hacen en la envoltoria para ver si se inflama no puede inflamar cualquier llama que se forme en la compuerta alrededor del marco no puede durar más que 10 segundos o sea si esto aquí falla no pasa la prueba de integridad y vuelven también durante el test varias veces a hacer la verificación las temperaturas eso es el aislamiento térmico y la estanquiedad cuánto puede pasar de aire frío y cuánto puede pasar de aire caliente en esa compuerta entonces la compuerta corta fuego europea también es una compuerta corta humo en un único equipo aquí tengo un ejemplo de un horno de pruebas de validación para certificación de las compuertas y vamos a ver aquí un vídeo del interior de la cámara que pasa obviamente son cámaras que tienen un sistema de refrigeración pero la idea es poder evaluar y eso ayuda en el desarrollo de los productos cómo se porta la estructura y el damper con el incendio eso se tornó posible hace como 10-15 años cuando surgieron las cámaras que resisten a esas temperaturas tan agresivas pero ven que esta es una pared de drywall entonces a los 40 minutos como va colapsando el drywall del interior el drywall tiene la función también va desechando humidad por eso tiene esa resistencia al fuego al calor la pared obvio es no solo una lámina de drywall tiene que tener el aislante térmico en el centro vamos a ver un poco cuando empiece a colapsar que se presenta parte del aislante pero como colapsa el interior pero ven que la fijación de la compuerta en la pared tiene que resistir entonces los certificados de las compuertas tienen que presentar cómo se van a instalar esas compuertas cuáles son los criterios de instalación es una compuerta para una pared de roca vale para una pared de drywall hay compuertas que son hasta para paredes de madera obviamente madera tratada para resistencia térmica pero van a ser como de 30 minutos cómo hacer la instalación de esta compuerta los manuales de la compuerta tienen que presentar todo eso porque es por la responsabilidad responsiva aquí un otro vídeo que aquí quiero enseñar que las paredes cualquier que sea se desforman en dirección al incendio y van a ver que aquí va a empezar a desplazar nuestra pared en dirección al horno o sea la pared sofre deformaciones debido a la dilactación de la estructura empieza a mover la pared y las paredes se mueven en dirección al fuego y es un desplazamiento razonable entonces cuando usamos paredes de drywall o sea las paredes de construcción más sencilla también hacer mucha fuerza en el momento de la construcción del edificio para que se cumplan las normativas de dónde estarán los marcos la distancia entre los marcos no es sólo por la dimensión de los paneles pero también la resistencia al fuego de esas paredes tiene que ver con cómo estamos haciendo la distribución de la estructura metálica o sea eso sí tiene que ser seguido como determina el fabricante del componente del fusible termomecánico que yo comenté normalmente es una pieza de dos bicomponentes bimateriales hay estaño entonces con la temperatura empieza a derritir y se explota la comunicación de los dos lo que libera los resortes y hace que la compuerta se cierre y eso es algo que es validado en la prueba también hay que hacer las inspecciones de las compuertas a cada año y verificar que ese mecanismo esté a íntegro que no haya formación de materiales incrustación de materiales alrededor y hay que hacer la prueba hay una manera de simular el desacople del sistema y hay que hacer la simulación de la compuerta operando las compuertas europeas van a tener una una junta de llamas intumescentes un material porque tienen que resistir a humo entonces cuando empieza el calor mismo con los 72 grados esto empieza a expandir y cierra la 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 estructura entre la compuerta y esta lámina en Europa van a ver que por la normativa que tiene el gradiente temperatura las compuertas son con silicatos ¿por qué? porque resisten y evitan la transferencia de calor y la estructura metálica también para no enviar toda la dilatación térmica tienen toda una construcción entonces de cualquier fabricante europeo de compuertas cuando lo verifiquen van a ver que la estructura metálica no es simplemente un perfil van a tener un perfil que hace como un labirinto que es para disminuir la conducción térmica y dificultar la transferencia de calor van a tener aquí una una unta de llama para humos fríos o sea se cierra la compuerta eso ya no deja que pasen gases sube la temperatura entra en función la intumescente obviamente que después del incendio independiente del origen de la compuerta hay que reemplazarlo yo había comentado que las compuertas tienen que estar construidas en la pared ese es el ideal es la manera más económica pero si por construcciones del edificio o por lo que pasó no hay manera de hacerlo si es posible dejar la pared fuera la compuerta fuera de la pared pero hay que poner un material térmico que cumpla la función de la pared tenga la misma resistencia o sea son kits de ensambles especiales entonces la compuerta ligeramente desplazada vean que eso son láminas de blocos de silicato que se ponen para aislar eso entonces tu barrera de protección es la pared ese bloc el álabe de la compuerta y vuelve a la pared ese sí tiene que estar totalmente fuera de la pared o sea ya está casi que en el centro de tu ambiente todo tu conducto tiene que ser aislado y normalmente se usa ese material con silicato de caosio para evitar hablar de nombres de fabricantes que es lo mismo que se usa en las estructuras de edificios metálicos donde puede hacer incendio o sea en las garajas cuando se aíslan las columnas y las vigas hay que poner eso para evitar que se calienten los componentes metálicos y la dilatación para que el edificio no trabaje son materiales muy similares aquí unos ejemplos de cómo no hacer la instalación porque si hay que hacer uno especificación de acuerdo con lo que pide y viene todo hay que hacer verificaciones como el comisionamiento de los edificios hay que verificar la instalación quien está firmando los documentos va asumiendo la responsabilidad o sea el fabricante tiene que suministrar una compuerta certificada el que seleccionó tiene que seleccionarla de acuerdo con lo que pide la normativa firmó el proyecto es responsable por la aplicación el que la instala es responsable por la instalación el que inspeciona es responsable o sea la liability como dicen los americanos se va cargando y si hace una instalación de ese tipo la liability es directo en el contratista porque no lo hizo bien o en quien firmó el permiso vamos a decir que hubo una inspección del cuerpo de bomberos y lo aceptó él es responsable por la mala estación aquí no pusieron el cimento que debían poner aquí pusieron una espuma expansible que no era la certificada o la homologada para la aplicación o sea eso no es válido hay que sacarlo y aquí el hueco era muy pequeño ni puedes poner el cimento aquí ya tienes que hay una manera de arreglarlo pero si va costando cada vez más en algunos casos la compuerta va a un ambiente grande y no tiene conducto después y se ponen telas de protección eso es hasta buena buena práctica porque evita que la gente use el damper como escalera o como soporte cuando están haciendo algún mantenimiento pero aquí lo pusieron pegado al álabe y por la propia movimentación del álabe el álabe no puede cerrar o sea eso está fuera de normativa aquí aquí era difícil saber pero no respectaba la distancia mínima de la junta flexible o sea el inspector tiene que ir ahí medir uno a uno y hacer el visto bueno y ese sí es lo que llamo del campeón porque además de no hacerlo bien pusieron material altamente inflamable en la junta de la compuerta y la pared o sea pusieron polistireno ese de empaque de materiales sólo para que hubiera algo ahí llegar el inspector y de lejos diera el visto bueno pero el tipo sí llegó y no verificó y vio que el material no era aceptable ahora vamos a entrar ya sabemos cómo son las compuertas ya sabemos que podemos detener el fuego de un ambiente al otro cómo vamos a hacer con el control de humo el humo es más controlar temperatura extracción como el humo tiene temperatura caliente temperatura elevada y va generando más inflamación la idea es sacar el humo porque va sacando calor entonces se puede hacer de distintas maneras con cortinas con ventiladores con extractores dedicados un sistema dedicado a la extracción de humo ese es el estado de la arte o sea tenemos un sistema de climatización y un otro sistema que está en stand-by que es solo para extracción de humo lo prendes y va a abrir dampers en los ambientes que tienen generación de humo y hay una central ya más de control un poco más robusta cuál es el objetivo mantener las líneas de acceso y evacuación libres facilitar las operaciones de lucha contra el incendio porque también tiene que entrar alguien para combatir el incendio son los bomberos aunque usen el sistema de protección si no ven lo que están haciendo no pueden trabajar el control de carga térmica y evitar el flash over se fue sacando el calor y el humo extiende el tiempo antes que pase el flash over y disminuir también el efecto de dilatación del edificio porque se fue sacando el calor la carga térmica evita los daños a la estructura más una vez tenemos un sistema empieza con fuego lento mucha generación de humo combustión súbita que es el flash over y después aquí el incendio plenamente desarrollado si tengo extracción de humo voy extendiendo eso voy desplazando el efecto tengo más tiempo para hacer la protección y evacuación de la gente y para que las brigadas de combate puedan trabajar cómo podemos hacer extracción de humo una es usando el sistema de extracción de las manejadoras pero ahí hay que tener un ventilador dedicado de retorno el ventilador tiene que ser certificado para temperaturas y tener compuertas dampers que aislen y eviten que se regrese el humo a la manejadora porque si regresa la manejadora si eso no se cierra o lleva a una extracción externa eso va a circular por todo el ambiente de hecho quiero que este humo salga del edificio entonces acá lo que yo pondría cierro el suministro ya no quiero que entre aire acá y empiezo a sacar el aire en el sistema de extracción y tengo estas compuertas en otros ambientes cerradas son dampers distintos de los cuartafuegos y voy a decir por qué porque esos tienen que ser modulares tienen que trabajar pero ideal ideal sería tener un sistema con un shaft dedicado de extracción con un ventilador dedicado unas tomas en los puntos del edificio con compuertas que yo pueda abrir y cerrar aún durante el incendio por un control en la central donde las brigadas de incendio lo puedan operar entonces aquí empieza el incendio estas están cerradas esta se abre se prende ese ventilador y se empieza a extraer el humo directo a la atmósfera teóricamente el sistema de climatización de los demás podría seguir operando requisitos especiales es que si todo el sistema tiene que estar operando en menos de un minuto recuerden que la formación de humo es muy grande en el primer minuto en la posición abierta y cerrada este damper tiene que trabajar como si fuera una compuerta corta fuego o sea cerrar bien y aquí en Estados Unidos ya serían automáticamente compuertas corta humo que tienen que cerrar que son más robustas que las 5555 normales tienen dos posiciones de seguridad abierta y cerrada tienen que tener la resistencia a fuego como si fuera una compuerta corta fuego pero estas ya no van tener el dispositivo mecánico termomecánico estas si van tener que tener un actuador y las prendo por una central de combate a incendio aquí si hay que tener una automatización no puede ser un sistema desacoplado que funcione autónomo o sea si tengo que tener un actuador yo tengo que enviar el comando empiece a operar en función del detector de humo o un botón que un operador de sistemas de la brigada de seguridad tenga que trabajar y la compuerta tiene que seguir operando que pueda abrir y cerrar por un tiempo y eso es hecho en la prueba de certificación la certificación tiene por temperaturas como estamos extraindo el humo la temperatura no sube tan rápido entonces como estamos abriendo y cerrando el damper en algún momento el horno estabiliza entonces tiene algunas curvas recomiendo la lectura después de la norma la normativa lo mismo vale para para la 555S americana lo certificas para por ejemplo 300 grados y 600 grados y vamos a ver ahora cómo se hace el ensayo entonces hay que hacer ciclos de 105 segundos y tienes que hacer por lo menos 12 ciclos de abertura y cierre de la compuerta o sea las compuertas corta humo de protección a humo de extracción a humo son mucho más robustas en el sentido de operación que las compuertas corta fuego y van a ver en la construcción característica constructiva de ellas que el actuador también tiene una cámara de protección ven que la compuerta en este caso en este ejemplo toda la compuerta es hecha con el material del silicato de calcio incluso el compartimento donde está el actuador porque además del actuador tener una resistencia a fuego propia de fabricación como las temperaturas son muy elevadas y tiene que seguir abriendo y cerrando tengo que garantizar que siga con la protección o sea hay en los actuadores un acople especial para proteger este actuador entonces cuando hablamos de control de humo si va a haber una central de control y ahí puedes usar el protocolo Modbus BACnet lo que quieras hasta un privado yo siempre recomiendo que se use algún protocolo abierto porque puedes añadir otros componentes y no quedas atrapado a un único suministrador entonces corta humo es un sistema independiente el sistema de control de humo va a ser independiente del aire condicional eso sería el ideal y creo que es lo que usamos es lo que se recomienda en los grandes edificios cuando tienes más de 28 metros de altura y quieres garantizar la salud de la gente ahora vamos a empezar a hablar del otro mecanismo importante y que desafortunadamente no hay una normativa clara en México de cómo se hace que es presurización y rutas de salida entonces el concepto básico aquí hablaron de manera general no vamos a hablar por lo menos en la etapa inicial de ninguna normativa pero vamos a hablar de conceptos si tengo una escalera y tengo una otra escalera en otro punto que sirva de ruta de fuga podrías trabajar bien pero tienes dos opciones de salida tienes una escalera en tu edificio pero podrías llegar y el cuerpo de bomberos puede llegar rápido con la escala Lamagiros sacar la gente estarías bien pero aquí en edificios elevados ya estás limitado porque eso no va hasta más de 40 o 50 metros tienes una escalera interna y una escalera externa eso es muy común en los edificios más antiguos de Estados Unidos que vemos en las películas la escalera afuera en los edificios residenciales estarías bien si no tienes una ruta alternativa de salida tienes que hacer en tu sistema de escaleras la presurización ¿qué es la presurización? la presurización es establecer un gradiente para que se pase incendio el humo que se genera de este compartimento no venga en dirección a donde están las escaleras o sea solo tener la escalera si la escalera está abierta para el medio ambiente bien la escalera exterior que teníamos antes pero si no lo tienes está cerrada la escalera tiene que ser presurizada ¿por qué? porque es la única manera que hay de evitar que el humo salga de aquí y venga para acá entonces ¿cómo se hace? ponemos aire injetamos aire en el pozo de escaleras para que cuando lleguen a una puerta abierta o las fiendas el flujo de aire sea de aquí para acá y nunca de acá para acá en el incendio del metro que la señorita tuvo que saltar es porque no había como llegar a la ruta de fuga o sea desafortunadamente entonces establecemos el gradiente de presión de la escalera para los ambientes manteniendo las escaleras libres de humo las rutas de evacuación limpia y facilitar la entrada de los bomberos porque los bomberos van a cruzar las escaleras entonces siempre tienen que estar libres de humo ahora voy a hacer referencia a algunas normativas me gusta la normativa europea porque tiene algunas clasificaciones que pueden servir de referencia a nuestros proyectos en por ejemplo hospitales clase A ocupantes de manera segura hay compartimentación el combate es en sitio o sea si tienes gente que lo puede apagar ahí no tienes planeado hacer evacuación clase B quieres garantizar puestos de control de incendio minimizar contaminación por humo pero garantiza salida donde empieza a ser crítico clase D evacuación simultánea pero lenta ahí ya veo como puede ser un hospital personas están dormidas son dependientes de ayuda de otros no conocen el edificio clase E evacuación por etapas asegurar que haya más tiempo para salir y evitar el humo y gases calientes clase F las escaleras también son usadas por la gente de combate a incendio o sea además de la gente que está saliendo va a tener gente entrando en el edificio y muchas puertas estarán abiertas porque está la gente haciendo el combate los bomberos con las mangueras y los equipos para entrar en los ambientes o sea la puerta no va a cerrar completamente en esta norma entonces hablar ok donde quiero que sea mi flujo de aire aquí tengo una anticámara entonces viene el aire de la escalera o del shaft del ventilador de aquí para acá y de aquí para el ambiente o sea aquí siempre va a tener una presión más elevada que esta y más esta anticámara más baja que acá o sea garantizar es como control cuando hacemos los proyectos de laboratorios la escalera de presiones de los laboratorios que hay muchos en los hospitales cuando hacemos las análisis clínicas y la parte de manipulación de medicamentos es el mismo concepto quiero garantizar que el flujo del aire va en el sentido que yo lo desee entonces quiero que salga de la escalera venga a esta anticámara y salga para el ambiente aquí tengo solo una área grande o sea la misma cosa viene la escalera pasa por acá y viene para acá y aquí tengo una extracción del ambiente para extraer el humo que es el 6 extracción de aire cuando empiezo a ser crítico ah tengo un ascensor ahí viene la pregunta el ascensor hace parte del sistema de combate incendio o no normalmente decimos que los ascensores no deben ser usados como ruta de fuga en caso de incendio no use el ascensor ok este ascensor no sería presurizado porque estoy asumiendo que la gente no lo va a usar pero en muchos edificios el ascensor es la única manera que el cuerpo de bomberos pueda llegar rápido a los puntos de combate incendio si es un ascensor que pueda ser operado por el sistema por los brigadistas si tenemos que hacer presurviación del shaft del ascensor y es una presurviación independiente de la presurviación de escaleras va a trabajar con presiones más elevadas entonces ahí hay dos proyectos de presurviación entonces si el ascensor si hace parte del proyecto de combate de los brigadistas hay que presurviar el shaft del ascensor también es importante la fuerza para abertura de puertas no puede ser más de 100 newton metro eso es lo ves casi todas las normativas del mundo entonces tiene que llegar con un aparato en la puerta en la altura en la distancia que una persona estaría manipulando la abertura de la puerta y la fuerza que va a hacer el empuje para salir no puede ser de más de 100 newton metro entonces aquí está presión positiva esta es mi la área donde está mi escalera ese es el ambiente donde estoy saliendo aquí no puedo tener que hacer más de 100 newton metro de esfuerzo y van a ver que por la normativa europea hay una validación que es velocidad del aire en la puerta porque no hace sentido hacer presurviación de escalera para todas las puertas abiertas entonces tienen dos criterios de proyecto va a ser que hacer validación de si está funcionando todo el sistema y dices quiero proyectar el sistema para que el aire pase por esa puerta 0.75 metros por segundo la velocidad del aire aquí va a ser un promedio de varios puntos entonces dicen donde tienes que poner los sensores de velocidad durante el comisionamiento dependiendo ahora de la clasificación que teníamos para nuestro nuestro sistema de 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 presurviación de escalera de la clase A, B o C hay criterios aquí punto 75 con una puerta abierta entonces vas a inquietar aire para llegar a los puntos 75 o por criterio de presión pero el criterio de sobrepresión no es con la puerta abierta porque si fuera para hacerlo con la puerta abierta necesitaríamos 42 mil metros cúbicos y estos 42 mil metros cúbicos saldrían por aquí tendrías una velocidad mucho más elevada entonces el criterio de presión es con la puerta cerrada pero cuando la puerta abre tienes que checar aquí siempre vamos a tener que hacer dos cálculos uno para criterio de velocidad y uno para criterio de sobrepresión ¿por qué? porque el cálculo de sobrepresión va a depender de todo lo que tengo de puntos donde puede salir el aire y voy a tener que calcular todas esas áreas cuánto voy a tener de área total cuál sería el flujo que tengo para compensar esas áreas y aún así tener la sobrepresión entonces no es con la puerta abierta que hago el cálculo para la presión máxima del sistema de escaleras porque sería mucho aire y no hace sentido clase B entonces ahí la misma cosa puede ser la presión propia criterio de sobrepresión 50 PA criterio de flujo de aire aquí estamos hablando ya de 2 metros por segundo porque a medida que el criterio no voy a hacer evacuación combate local B voy a hacer evacuación el C y el D van a ver que el flujo de aire sí va a subir clase C hay que trabajar criterios sobre presión y aquí por ejemplo sobre presión ahí hay sí con una puerta abierta que es la puerta exterior pero con todas las puertas cerradas 50 PA y cuando se abre una puerta del interior en la puerta 75 o sea no es un cálculo tan trivial hay que tomar en consideración cómo van a ser las características constructivas o sea el proyecto de presión de escalera no es sólo del especialista en ventilación pero hay que hablar con el arquitecto y con el ingeniero de edificación que va a definir los materiales junto con el arquitecto que van a aceptar defiendas por debajo de las puertas que va a haber de fugas por tomas de iluminación porque el aire va a buscar salir y hay que computar todo eso en el proyecto clase D que era una que ya estamos considerando que podía ser un hospital entonces criterio por puerta punto 75 y con una con la puerta abierta de fuga exterior 10 PA en ese pozo ese todo está cerrado 50 PA clase E el concepto es el mismo pero en clase E ya voy a considerar dos puertas internas y dos puertas acá abiertas y ahí sí también con los puntos 75 de velocidad en las puertas unos 75 metros clase F ya empieza a tener el efecto de los ventiladores va a tener accesos abiertos para conexión de las mangueras entonces vas a tener en esta área muy probablemente las mangueras de combate a incendio entonces la van a conectar por aquí esta puerta estará abierta entonces ahí sí vas a tener que trabajar con más aire y son cada vez va a quedar más crítico entonces diferencia de presión aquí es con tres puertas abiertas tienes que tener los 10 pascales aquí un resumen de toda la 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 norma de escalera cuáles son los criterios velocidad situación 1 situación 2 cuántas puertas abiertas vas a tener la puerta exterior tomando en cuenta que la puerta exterior normalmente va a quedar abierta porque es por donde la gente está saliendo entonces no es una puerta que se abre y cierra todo el tiempo criterio de presión entonces entre el pozo del ascensor y el alojamiento entonces la clase P y la F 50 PA de diferencia diferencia con una puerta abierta 10 PA entre el vestíbulo y el ambiente o sea hay muchos criterios me encanta la normativa europea porque además es muy casi que académica en el sentido de cómo hacer el proyecto y el cálculo o sea nos dan una buena ruta para hacer el proyecto del sistema primera cosa entonces tengo que tener un ventilador para hacer presidiación recomiendo hoy después de todas las decisiones aprendidas de los últimos años que el ventilador esté en planta baja porque cuando está en planta alta puede empezar a traer humo que hay la formación de humo que escapa de los diferentes puntos del edificio si está en planta baja es más improbable que tengas introducción de humo porque si empiezas a introducir humo por la apresuración de escaleras perdes toda la función del sistema entonces hay que tomar mucho cuidado si puede haber entrada de humo hay que hacer el sistema uniforme puertas las puertas tienen que cerrar automáticamente o sea muchas veces entro en edificios por todo el mundo que la puerta de incendio no se cierra completamente si tiene que cerrar completamente porque si no se cierra completamente está pasando aire por ahí que es aire que va a faltar en la puerta que estoy abriendo en otro piso entonces si hay que trabajar eso bien la abertura de la puerta 100 newtons como lo hacemos con ventiladores sistema de detección de humo detecte humo alarma prende el sistema de extracción de control de humo prende el sistema de presuración de escalera todo muy rápido como vamos definir el caudal de los ventiladores calculas el caudal teórico que necesitarías por la cantidad de puertas abiertas que requiere por la presión que deseas y pones un coeficiente de inseguridad de 1.5 así tiene que estar sobrado porque cuando se construye el edificio va a haber fugas que no estaban previstas entonces hay que superdimensionar el ventilador hay que tener sistemas por ejemplo aquí en el de extracción de humo que tiene un shaft de extracción de humo que se abra que eso el aire que estoy injetando por acá tiene que salir por algún punto porque si empiezo a injetar aire se abre esa puerta ese aire no puede salir eso va a empezar a quedar con presión positiva y el aire no va más porque llega un punto que presurizó todo entonces tienes que tener un sistema integrado que haga la extracción de este aire puede ser un shaft con rejillas desde que tengas integrado un sistema que no permita que el humo entre por acá en otro ambiente o sea casas los dos extracción de aire y humo con presuración escalera los dos sistemas van a trabajar integrados con puertas para el control mantener la presión principalmente en la salida en el topo y en los distintos puntos o sea aquí si hay humo se abre si no hay humo cerrado podrías hacer hay algunos edificios más antiguos que están haciendo retrofit que no tienes como poner el shaft puedes asumir que vas a hacer abertura automática de ventanas para la extracción del humo pero ahí asumes que vas a tener humo por la toda la parte exterior del edificio ahí es recomendable que no haya materiales inflamables en la parte frontal o la parte en la pared del edificio por la parte de afuera o sea hay que tomar mucho cuidado para no pasar lo que pasó en el edificio inglés o sea aquí vas a tener también una central de control los sistemas de sobrepresión todos van a tener que trabajar juntos todo el sistema tiene que estar reaccionar muy rápido tres segundos tiene que estar empezando a trabajar casi como control de presuración de laboratorios aquí son algunos cálculos en función de las aberturas que tengas por metros cuadrados entonces vas en las puertas verificas cuánto tienes de espacio abajo de la puerta tomas todas las puertas y ahí te da una idea de cuánto necesitarías de flujo de aire para llegar a eso por eso digo la fenda debajo de la puerta no es la abertura de la puerta entonces los 50 aquí PA con las puertas cerradas es lo que dice claramente la normativa o sea hay que leer la normativa completa ¿y qué va a pasar con tu sistema por el control? entonces la presión cuando abres la puerta la presión va a cero pero como tengo el aire indo para dentro del ambiente estoy cargando el humo para dentro como en el laboratorio se abre la puerta la presión cae por eso mantenemos el sistema de anticameras pero quiero garantizar el flujo de aire el flujo de aire va a seguir existiendo por eso la prueba de velocidad conclusiones las normativas todas tienen un objetivo común ruta de fuga y protección a vida creo que en los hospitales es mucho más importante la protección a vida que el patrimonio tenemos que sacar nuestros pacientes las personas frágiles del interior del edificio y el patrimonio viene en segundo punto en Europa hay mucha mucha preocupación del humo hasta más que el fuego y eso viene por un incendio que pasó en el aeropuerto de Düsseldorf en los años 90 o sea que impactó mucho a ellos porque las personas mueren por el humo que se salió por toda la parte común del aeropuerto y no había llama pero el humo se formó muy rápido entonces hacer la extracción del humo los americanos son más preocupados con el fuego y ahí ponen los sprinklers y las compuertas corta fuego los sprinklers tienen como objetivo disminuir carga térmica los sprinklers difícilmente solos son capaces de hacer con que se apague todo el fuego es muy raro que tengas una situación tan buena que solo la agua es perjando pueda eliminar toda la lámina todas las llamas ahí necesitarías gases halogenados también pero disminuir la carga térmica que es un punto crítico o sea ahí trabaja junto con lo que los europeos hacen con la la extracción de de humos y ahí sí la normativa de protección de incendio del IMSS tiene la parte de los sprinklers bien aclarada pero hay que complementar con extracción de humo en la próxima revisión que puedan hacer el estándar la compartimentalización va a depender mucho de las cargas térmicas de incendio hay algunas guías en las no mexicanas de cómo hacerlo pero no encontré nada específico para hospitales el sistema de HVAC tiene que estar integrado con el sistema de control de extracción de control de temperatura extracción de humos y presurización de escaleras o sea creo que para el futuro es mucho importante y eso en toda Latinoamérica de verdad en la mejor parte del mundo la integración más fuerte entre los grupos de aire acondicionado y los grupos que trabajan la protección de incendio aún somos un poco un poco un poco débiles en eso no hay una integración tan fuerte hay que trabajar más en conjunto no es sólo aire acondicionado control de temperatura y no es sólo protección de incendios sprinklers detector de humo los dos integrados pueden ayudar a disminuir los daños y proteger más a la gente presurización de escaleras en edificios elevados es fundamental cuando veo todos los rasgas cielos por el mundo que no tienen aún presurización de escaleras en los edificios más antiguos los más nuevos ya están haciendo así pero hay que pensar ya en reto fit de los edificios antiguos más viejos para que sea segura la ruta de fuga que por veces yo rento un departamento cuando estoy en México y el edificio no tiene escalera presurizada y además que la escalera ya da directo al hall de todos los departamentos todas las paredes de vidrio o sea hasta como ruta de fuga creo que está contra todas las normativas cuando hay un temblor ya no sabes si vas porque se rompen los vidrios y todo eso entonces en un incendio sería aún peor no nos limitarmos solo a las normativas locales porque desafortunadamente si vamos por el mínimo cuando no hay normativa no hay que hacer nada pero la normativa no lo pierde pero pelear un poco más con los con los dueños y los que van a operar el edificio de los beneficios de invertir en algo que esperamos nunca tener que usar pero que el momento que tengamos que usar va a disminuir mucho el daño y la reputación y al fin la gente habla de dinero entonces el riesgo de la imagen por vez hay que hablar al lenguaje del inversionista ¿cuál es el riesgo a tu reputación? se mueren 200 personas en tu edificio eso no tiene precio entonces por veces la inversión en sistemas de protección es muy difícil de hacerla cuando no hay normativa porque la gente dice ¿por qué voy a invertir en algo que la normativa no me pide? yo voy al revés ¿por qué no invertir en algo que si el día que pase algo te vaya a dañar tanto que nunca más vas a poder invertir o sea que te puede llevar hasta cárcel porque tenías conocimiento de que había algo alguna otra normativa alguna otra guideline que podría proteger en algunos países la legislación los americanos también tienen eso que si por tu formación tenías conocimiento de que había algo mejor y no lo aplicaste te pueden demandar o sea intenten hacer más de lo que pide el mínimo la vida no tiene precio entonces por favor ¿cómo evaluar la vida en relación al costo de la inversión en un sistema de presuración de escaleras y detección de humos pinca es lo que sea tener mucho espíritu crítico con la normativa yo digo si hay que tener la normativa pero también la normativa hay que interpretarla y por veces las normativas tienen cosas que no hacen sentido tan claro o sea cuestionar a los órganos que ponen la normativa y preguntarle por qué de las cosas que justifiquen porque puedes ir un poco más allá de lo que dice la normativa y si tienes un sistema eso creo que es el punto más importante porque podemos diseñar bien el sistema integramos el aire acondicionado seguimos la normativa pensamos buscamos el estado y la arte el inversionista lo puso pero si nuestras brigadas si la gente responsable por el edificio no la sabe operar el sistema no sirve para nada entonces hacer las pruebas semestrales del sistema mantener capacitada a la gente valorizar la gente que tiene que hacerlo porque alguien tiene que presionar el botón que va a cerrar una compuerta que ya se abrió de humo automáticamente por una decisión por el estatus del edificio tener todo el plan de cómo va a operar el sistema y conocerlo bien termino por aquí quiero antes dejo la frase de un compañero mío que la seguridad no es juego de niños agradecimientos a mis compañeros de trabajo que hace muchos años me enseñan y me me discuchan mucho el tema uno es Javier de Trox España Martin Monsters y Michael Bruchman que son de Alemania el día que me pregunten temas de escaleras de incendios son las personas que voy a involucrar principalmente a Michael Bruchman y a ingeniera Ingrid Villamata que uno me puso el reto el último lunes de hacer esta presentación y que es una de las personas que viene trabajando junto a mi ESAC por la normativa para que conocemos más y que trabajemos más integrados en las distintas disciplinas de proyectos de hospitales desde el eléctrico hasta la el ingeniero la parte eléctrica hasta el ingeniero que hace la protección del incendio al que define cómo va a ser la operación de todo la integración de todo eso y ahí sí un agradecimiento también especial a mi ESAC que viene trabajando fuerte tener más integración en este sentido y dejo mi contacto después voy a dejar la presentación disponible con mi ESAC para los que tengan interés en tenerla para que la enviemos también algunos links para cómo son hechas las pruebas de las compuertas y muchas gracias por el tiempo y la paciencia porque sé que ya pasé el tiempo por lo menos 20 minutos gracias por la paciencia de todos y dejo para preguntas al contrario ingeniero Marco siempre un placer un gusto escuchar esas interesantes ponencias llenas de de tanta información relevante tenemos por aquí una pregunta dice entiendo que en cuanto a la activación un cortafuego también reaccionaría a humos fríos entonces la necesidad de que sea antihumos sería por la construcción del damper si el damper independiente de si es la norma europea o la americana el damper siempre va a tener el termo fusible es algo con un resorte que con una temperatura de 72 75 grados que llegue ahí desarme el sistema pero la temperatura alba es 72 grados los damper tienen que abrir con la temperatura baja si si está en un sistema de cocina o en la la tintorería del hospital que tiene ya temperaturas más elevadas se puede hacer la evaluación de riesgo para que por lo menos en el damper de extracción del aire del ambiente trabajar con una temperatura más elevada porque si no queda desarmando todo el tiempo por el calor localizado que hay no es humo pero hay que hacer la evaluación pero si hace parte de la característica constructiva del damper corta fuego perfecto muchas gracias este del lado de youtube tampoco hay no hay preguntas solo saludos este muy interesante su ponencia no sé si de este lado del vía zoom alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta vamos a despacio una pregunta más dice aquí otro en caso de ductos entre plafón y cimbardas cómo sería la instalación de la compuerta del plafón se va de un piso a otro va a tener una estructura que sea resistente al fuego no sé si entendí bien la pregunta si el damper tiene que estar lo que serían entre las paredes rígidas o el techo y el piso rígido del ambiente si sale el plafón y el conducto está pasando ahí vas a poner tu compuerta corta fuego en la pared o sea va con el conducto todo sobre el plafón llega en la pared tiene tu compuerta y ahí si sale no sé si entendí bien la pregunta ok este creo que si son no hay más preguntas por el momento en caso de que nos hagan llegar más preguntas de este tema tan interesante ya saben el correo contacto arroba miasac punto org punto mx y con gusto se las haremos llegar aquí al doctor marco para que nos ayude a contestarlas yo creo que pues sin más que que agregar doctor marco yo quisiera hacerle entrega de este reconocimiento por su participación como expositor en este tema técnico de verdad muy interesante titulado protección de incendios y normativa en áreas de atención a la salud llevado a cabo el día de hoy dieciocho de agosto pues muchas gracias por su participación como siempre muy agradecidos por estos temas tan interesantes agradezco a todos y por favor cuando tengan duda tienen mi correo tienen el correo de amersac y estamos para para aprender con ustedes y compartir lo que sabemos también gracias a todos al contrario gracias hasta la próxima seguimos con más conferencias les estaremos haciendo llegar información y bueno agradeciendo a nuestro socio tecnológico trucks y al doctor marco ador por su participación hasta luego un saludo y un saludo Gracias por ver el video